Y como lo han pedido, es necesario que hablemos sobre derecho inmobiliario, mercado inmobiliario y temas relacionados con la parte impositiva, tasas, impuestos y otros conceptos, porque es uno de los temas de mayor preocupación. Toda la gente que va a hacer cualquier operación ante el sistema registral y notarial en Venezuela, que ya hablábamos de que las notarías le le quitaron una de las de las competencias. Pero bueno, aquí estamos hablando de eso. Y déjenme decirles que la primera pregunta o la pregunta que deberíamos tener presente es qué es lo que deberíamos pagar y por cuáles conceptos. Aquí como que están saboteando, como que no quieren que hablemos de esto. Bueno, vamos a hacer primero un análisis de la evolución de la norma especial. Cuando hablamos de norma especial es la de registro y notariado. Sabemos que había cosas que habíamos hablado de del Código Civil, etcétera, pero esta es de la ley de registros y notariados. Y para poder entenderlo, pudiéramos llamar. Es más, yo traje y releí un artículo que presenté en las jornadas de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo correspondientes al año 2021, en la cual se habló sobre el derecho de propiedad. La propiedad como tal y el tema que yo desarrollé es registros y notarías como agentes de expolio y abyección, tres críticas y una propuesta, porque uno no se puede quedar simplemente con criticar. Uno debe también proponer respuestas y soluciones. Bueno, entonces y vean bien aquí cómo cómo era el título también de esas jornadas. Tenían que ver al derecho de propiedad e intervención del Estado nuevos y viejos problemas en la en el canal de cultura jurídica están todas las ponencias de esa actividad también. Vamos entonces a hacer un breve paseo. Yo sé que hay unas leyes anteriores, pero vámonos a unas que están en este estudio, no de dónde podemos, digamos, sacar referencia para entender lo que está pasando ahorita. Bueno, la ley de registro público de mil novecientos cuarenta, que luego viene cambiada a mil novecientos cuarenta y tres. Luego hablamos de una ley de registro público de mil novecientos setenta y ocho. Luego vemos algo muy particular porque ya observamos algo que yo he analizado, que es el abuso de la legislación delegada, lo cual es de esta debería estar prohibido, digamos materialmente está prohibido en papel. La delegación, esos decretos leyes, ha sido grave lo que está pasando en Venezuela, pero vemos que fue en el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres. Y luego viene otra vez nuevamente el abuso de la legislación delegada, que vemos un decreto con fuerza y rango de ley de reforma parcial de mil novecientos noventa y nueve. Atiendan bien octubre mil novecientos noventa y nueve. Esto es pre constitución. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Hasta ese momento, mil novecientos noventa y nueve, y sería bueno aquellas personas que hayan hecho operaciones inmobiliarias hasta ese momento, existía algo bien interesante que luego se perdió y van a ver por qué. Uno, cuando presentaba cualquier documento de un negocio jurídico que tenía que ver con inmuebles, recuerda que estamos hablando aquí de inmuebles, pero era aplicable a cualquier operación ante un registro de notaría, que no se circuncribe nada más a inmuebles, te daban, era dos planillas, dos pagos. Una era por la tasa o derecho de registro, es decir, instrumento en el en el título como tal, en el papel, no el título, digamos jurídico, sino en el papel, en el instrumento, un folio, dos folios, diez folios, folio y medio, dos copias, tres ejemplares, etcétera. Es decir, el costo por el procesamiento del, del, de, de esa operación, sea con un valor del negocio jurídico de uno o de mil millones de bolívares. Ok. La tasa es para eso. Y luego habían unos, una planilla por el impuesto al negocio jurídico. Eso iba para los estados. Ok. Está previsto que fuese nación, pero después para los estados. Entonces, si usted tenía que, si usted tenía una operación, no sé, compra, venta de un inmueble, liberación de hipoteca, lo que fuese, usted le calculaban el número de folios, el número de firmas, etcétera, y pagaba esa tasa. Ok. Por el procesamiento. Tengan esto claro. Y dependiendo de cuál era el negocio jurídico, la hipoteca, te daban un porcentaje que se pagaba otra planilla y esa llegaba para los estados. ¿Qué pasa luego de ese momento de el momento del noventa y nueve? Viene, véanse bien, dos mil uno, es decir, ya es posterior al nuevo texto constitucional, otro decreto con rango y fuerza de ley, que es el de dos mil uno. Bueno, ¿qué decía? Bueno, que estas tasas y estos impuestos, etcétera, los fijaba el presidente de la república. Eso abiertamente viola algo que se llama el principio de legalidad tributaria, que qué significa? No puede haber ningún concepto, oígase bien, de naturaleza tributaria y en este caso es una tasa porque es un servicio público que no sea fijado por por ley. Ley entendiéndose rango legal, principalmente o esencialmente asamblea nacional y mal pudiera delegarse, pero eso forma parte de las otras desviaciones y otras taras que podemos analizar en otro lado. ¿Qué pasó? Llegaron unas personas, Airo José Arangura Piñuela y Marbella Josefina Navas Coronel, y presentan un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia por esos artículos que tenemos aquí de ese decreto con rango y fuerza de ley. ¿Y qué pasa? El Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional señala, señores, eso es inconstitucional. No puede, por vía de acto, digamos, del Ejecutivo Nacional, en este caso, un decreto del presidente de la república en Consejo de Ministros, fijar las tasas. No se puede. Está prohibido por el texto constitucional y por el constitucionalismo propio, pues, porque eso atenta contra el principio de legalidad. ¿Qué pasó en ese momento? Llega luego de esta sentencia y no pagan absolutamente nada porque está prohibido. Tendrían que sacar una nueva ley, un nuevo texto de rango legal que fije esas tasas. Por supuesto, hay un desbarajuste, pero recordemos que veníamos de pagar dos planillas. ¿Ok? Usted tenía que pagar, por ejemplo, 120 bolívares, 100 por el negocio jurídico y 20 por el procesamiento. Prácticamente para usted son igual 120. ¿Ok? Usted no tiene, digamos, el conocimiento específico de que si eran uno o eran otro. Para usted los gastos, los derechos, los impuestos eran 120. ¿Ok? Impuestos es una cosa distinta tasa, pero no nos metamos en esa, en esa, en esa profundidad ahorita. Usted se metía la mano en el bolsillo y pagaba 120. ¿Qué pasó? Llegó una ley que es la de registro público y del notariado del 22 de diciembre de 2006. ¿Y qué hizo esta ley del 2006? Allí se crea el famoso SAREN, que hasta antes de esta fecha, diciembre de 2006, se llamaba Dirección de Registros y Notarías del Ministerio de Interiores y Justicia. Luego aquí lo llamaron Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, que tenía el de los asuntos penitenciarios. Entonces se lo crearon otro, un otro asunto. ¿Y qué hace este SAREN desde diciembre del 2006? Bueno, agarra todo para sí, pero todo, todo, todo. O sea, se volvieron locos. Esa plata me la dan a mí. Bueno, pero que son 120 y estos impuestos y esto está. No, no, no. Todo viene para acá. Y lo centralizaron. Allí, en diciembre de 2006, empieza el descalabro de lo que son los servicios de registro y notarías en Venezuela. 2006, mucha gente dirá, bueno, eso fue hace tanto tiempo. Sí, sí, éramos bastante jóvenes. Éramos muy, muy jóvenes, muchos. Este es interesante saber quiénes estaban a lo mejor en los agentes de pobre en ese momento, cuando incluso se quitan la parte de penitenciaria y se dedican a esto, que es donde se mueve mucho dinero, mucho dinero. Y bueno, vemos quiénes eran los ministros en esa fecha. Por supuesto, hoy estábamos 17 años más tarde. En esa época éramos mucho más jóvenes. Este señor, que está aquí, era ministro, él es el creador del SAREN, y bueno, la historia ha hecho que cree otras cosas distintas, pero bien interesantes. Pero sigamos entonces con nuestra historia de derecho registral. Y vamos a hablar de la planilla única bancaria. Esa planilla única bancaria. Ah, bueno, y hay una del 20, otra ley del 2021, aquí como que me faltó una, esta es del 2006. Hay una de 2022 que como que no la anotamos por aquí. Bueno, pero vamos a hablar de la planilla única bancaria. La planilla única bancaria, también instrumento de expolio. Vean el título que yo le puse al trabajo. Este debería reflejar, ojo, ya bastante grave fue el separar lo que es la tasa del impuesto, pero bueno, aquí como que la gente se le olvida las cosas. Recordemos, 2006, diciembre. Esta debería señalar. Los artículos y cuáles son los negocios jurídicos que se están haciendo. Artículo tal, negocio jurídico tal, tal cantidad de dinero. Por supuesto, eso no lo hacen, no existe. Y la sala, recordemos que la sala constitucional, ya había dicho que y ratificado, no es porque lo dijo y de ahí en adelante, sino que siempre ha sido inconstitucional cobrar cantidades de dinero distintas a las que estén fijadas legalmente. Ilegalmente no es una resolución, legalmente no es una providencia, legalmente no es una circular, ilegalmente no es un papelito en una pared, ilegalmente no es un sistema. Ok, importante. Todas estas planillas, cuidado, si no en su totalidad, lo que reflejan allí son cantidades de dinero totalmente cobradas ilegalmente e inconstitucionalmente con otras consecuencias. Importante, datos, gastos que se pagan en el registro, que deberían ser tasas, no impuestos. Los impuestos son al negocio jurídico y tienen que ir al Estado, al municipio, al Estado o al Nación. Yo creo que deberían ser ir a los municipios, pero bueno, ahí vemos. Eso es problema de los de los de los alcaldes que se dejan robar y aprovechan todo esto para meter la mano al ciudadano. Ok, pero bueno, seguimos. Otro tema es esta planilla que está aquí, que es distinta a, digamos, a la ejecución de el registro. ¿Qué es esta planilla? Esto es un pago de adelanto de impuesto sobre la renta, que es la famosa planilla formato 33, la forma 33. Que me han dicho que ahorita es prácticamente imposible recogerla. Es más, hasta como que te la compras, la tienes que comprar, te la venden en dólares. Qué locura, porque independientemente a que esto es, digamos, desde el CENIAT, que es la autoridad tributaria nacional, cómo entorpece a la actividad que es el libre intercambio de bienes y servicios, en este caso específico, de, digamos, lo que se tenga que registrar, principalmente, porque lo estamos hablando, de los inmuebles. ¿Qué me preocupa a mí, en grave manera? Que, bueno, que cuando uno habla de abogados especialistas en derecho inmobiliario y tal, gente que es muy preparada, pero a veces no nos metemos en estos detalles. Entonces, el operador regular en materia inquilinaria, en materia inmobiliaria, que va para sus registros, etcétera, creen que lo que le diga a un funcionario, o lo que esté en un papelito pegado allí, tiene algún valor normativo, jurídico, de rango legal, y no lo tiene. Debemos ser responsables. A mí, nuevamente, la primera vez que lo digo, a mí me da vergüenza que, como profesionales del derecho, y yo me tengo que incluir, no seamos lo proactivos que debemos ser ante estos expolios. ¿Cuál es, entonces, digamos, mi recomendación y que les voy a decir aquí? Voy a poner, si les llega esto por mensajería, les llegará cómo descargar este trabajo, que yo lo tengo, o les va a llegar el trabajo, o también pueden tener el, revisar esa charla, esa exposición que yo hablo, que se llama Registros y Notarías como agentes de expolio y abyección, tres críticas y una propuesta. Nuevamente, insisto en conclusiones y recomendaciones, prepararse, leer y estudiar. El derecho no es repetir órdenes y mandatos y agachar la cabeza y cumplirlos ciegamente. El derecho debemos entenderlo como la organización del ejercicio de nuestras libertades para potenciarlas. No puede ser que es memorizar algo que está ni siquiera en una gaceta. A veces, como les digo, en una circular, en un papelito pegado a una pared. Este, preocupante. Entonces, no solamente los abogados, todos aquellos que de alguna manera trabajan en un registro, porque son funcionarios públicos, ojo, no necesariamente tienen que ser abogados. También aquellos corredores inmobiliarios, todas las personas que trabajan aquí deberían prepararse. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestro lado? Me han invitado y estamos preparando una serie de cuestionarios dirigidos a usuarios y también a funcionarios, porque recordemos que sin la preparación de los funcionarios y sin esa relación que debe ser amena y directa, no vamos a avanzar en la recuperación de un país. Estamos haciendo unos formularios para que las personas nos digan qué temas les gustaría que abordáramos para hacer unos talleres de registro y notaría, de derecho, de historia, de principio de legalidad tributaria, etcétera, para poder potenciar la recuperación y, por supuesto, la seguridad jurídica que deben ofrecer estos servicios registrados y notariales es esencial. Entonces, atentos si les llega esos formularios, me pueden escribir en cualquiera de las redes que está este contenido y los vamos a tomar en cuenta para formular esos talleres que esperemos que sean muy pronta su realización. Nuevamente, ah, y aquí apareció, esta es la más reciente. En el 2021, el 16, 12, 2021, fue publicada la más reciente de las leyes o la versión más reciente que tenemos de este texto que vemos que arrastra desde el 2006 el problema del SAREN.